Producir energía para el país no debería ser motivo de violencia y dolor. Desde La Guajira enviamos un mensaje de solidaridad a las comunidades, autoridades y a nuestros colegas en la industria en San Vicente del Cambajo. Nos unimos en una voz de solidaridad con nuestros compañeros de Emerald que se encuentran en este momento viviendo una situación de violencia en San Vicente del Caguán. Con sus familiares, con los campesinos y con toda la ciudadanía y fuerza pública que en este momento están pasando una situación difícil. Lamento profundamente los hechos ocurridos en San Vicente del Caguán en contra de Emerald Energy. Rechazó rotundamente lo sucedido en el Caguán. Rechazamos la violencia que se está realizando en este momento en el Caquetá. Lamentamos lo sucedido y manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad. Como industria y como colombianos seguiremos trabajando con respeto y determinación para enfrentar cada uno de los desafíos que se nos presentan mientras se produce la energía del país. Rechazamos la violencia que se está realizando en este momento 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 Gracias por ver el video.